¡Dios corredamboreado, mentiroso! ¡Qué derroche, digo yo! ¡El día en que muera Rafael Domínguez! ¡Ray! ¡Ay, Estefan! Lo que tú me estás diciendo es... ...muy halagado para este humilde gitano. Pero tú piensa ahí que para ser rey... ...a que has nacido en una familia de reyes. Claro que lo sé. Pero tampoco podemos olvidar que en todos estos tiempos difíciles... ...tú has sido el único que ha sacado de verdad la cara por todos nosotros. Es justo que tú seas la nueva autoridad aquí en el campamento. Así te ponemos a prueba, ¿me entendí? Más adelante vamos a ver por tu acto y tu calidad moral... ...si te la podís para rey o no. Claro, ahora necesitamos un jefe de campamento, un... ...un patriarca. ¡Eso, un patriarca, un jefe de campamento! ¿Me entiendes? Que tome decisiones con todos nosotros. ¡Aceptai! ¡Aceptai, Drago! Bueno, no sé. Yo ni siquiera sé si el resto del campamento está de acuerdo. ¡Ah, pero si nosotros venimos en representación del resto del campamento! ¡Ja! Mira, todo el mundo sabe que tú eres bien amigo de Melquiades. ¡Pero fuiste valiente, Drago! ¡Valiente cuando aceptaste que el Melquiades merecía un castigo por lo que hizo con mi chorrí! ¡Ja! ¡Ja! Bueno, yo hice lo que pensé correcto. Yo no sé si me merezca el gran o no que ustedes me están concediendo. ¡Claro que te lo merecí, fe! ¡Ja! ¡Po Drago, acepto! ¡Aceptai! ¡Ja! ¡Aceptai! Tienen que darme un tiempo para pensarlo. Esta no es una decisión que se pueda tomar así a la rápida. Bueno, nosotros te podemos operar un poco, pero piensa una cosa, Drago. En estos tiempos difíciles, más que nunca se necesitan de gitanos como tú, para seguir su ejemplo. Así que mira, nosotros no nos muevamos de acá hasta que tú tomes una decisión. Nos di una respuesta, ¿eh? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Escudero? ¿Te das cuenta? ¡La María Salomero puede ser mi hermana! ¡Pero es que no queda otra posibilidad! ¡Pero son sospechas! ¿Ustedes no están completamente seguros de que eso sea cierto? A ver, si seguro es seguro, seguro no, ¿me entiendes? Pero mire, yo le voy a explicar. Su papá tiene un lunar aquí en el cuello, cerquita de la nuca, ¿me entiendes? Entonces nosotros pensamos que la que tenga lunar, esa es su hija. ¿Un lunar en el cuello? Sí, un lunar, ¿sabes que a lo mejor usted también lo tiene? ¡Permítame! ¡Permítame! ¡Pero Sebastián, déjeme ver! ¡Tate, ve! ¡Ahí lo tiene! ¡Ya, ya, ya, está bien! ¡Pero déjese con un interés científico! A ver, ¿sabes que es igual al de su papá? ¡Está un poquito más abajo! ¡Ya, ya, está bien! Esto lo único que sirve es para reafirmar mi teoría del lunar. La María que tenga el lunar va a ser la hija de mi jefe. ¿No queda otra? ¿Y la María Salomero tiene? Sí, o sea, no estamos seguros, pero las otras dos Marías no lo tienen. ¿Y sabes qué? La María Salomé fue la única que no permitió que nosotros se lo viéramos. ¿Y sabes? Más encima, ella y la sierta gitana Yovanka se pusieron así, saltonas, porque mi jefe y yo queríamos vérselo. Entonces mi jefe y yo nos pusimos como a sospechar, ¿me entiendes? Porque a lo mejor, si se ponían así, era porque estaban ocultando algo. ¿Me entiendes o no? Sí, te entiendo. ¿Y sabes lo malo nomás de todo esto? Es que ahora que se van a avisar, no sé, va a ser mucho más difícil para nosotros encontrárselo. A no ser que... ¿A no ser que qué? A no ser que usted, que tiene mucho más confianza con ella, vaya para allá y trate de encontrarlo, ¿me entiendes? No sé, pero... ¡Esto es muy ridículo! Pero si bastián, si no se pierde nada con intentarlo, ¿o no? Yo estoy de acuerdo que de ahora en adelante sea el Drago el que guíe a nuestros testigos. Es verdad que Merguía de siempre fue un buen rey. Pero si él no está, yo estoy de acuerdo que el Drago se haga cargo de los otros. Además, siempre ha estado a la altura de la circunstancia, ¿eh? ¿Verdad o no es verdad? Me ni llenao ni sucede. Igual, a mí el Drago en más de un momento me ha dado así como una cierta sospecha. ¿Cómo esa cuestión? Me ni llenao ni sucede. Pero el Drago no siempre se ha portado bien. Bueno, yo sé que siempre ha sido cercano del mercade y que sabe tomar decisiones en los momentos difíciles. Así que creo que va a ser un buen jefe de campamiento. ¡Las ofendé! ¡Y asestaste, Drago! ¡Asén, asén! ¡O Drago, Musa y Tepe en el Llegbut varias horas! A ver, a ver, ¿qué vaya a decir, Drago? Tomálen... Yo... ¡Ay, has estado... ¿Eh? El grandísimo, o no, de guiar lo destino de este campamento, y ahora para adelante. ¡Vamos! 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 ¡No me vayas a saludar! Ojalá que hagáis las cosas como corresponde, Drago, y las hagáis bien. Eso es lo único que espero. ¡Papá! 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 Oye, Malle, ¿dónde creí que podría haber ido el abuelo? ¿El abuelo? Me he nichanado. Pero cuando termine de almorzar, voy a ir al campamento. A lo mejor el Drago sabe algo, como el mejor amigo de moda. A mí no me gustan a ese gitano, ¿sabés? ¿Por qué decís eso? A ver. No sé, una cuestión así de intuición. Ya, yo tengo deseo de ir contigo al campamento, Malle, porque yo quiero hablar con el perjane para saber si acaso no fue él el gitano que me mandó esa florecita tan bonita para mí. Pero, Jové, nuestra ley no va a hacer vida social al campamento, ¿me entiendes? Además, tú sabés perfectamente que los gitanos no mandan flores. Es verdad. Permiso, Banca, ¿puedo pasar? ¡Este! 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 Al fin llegó el momento. ¡Patriarca prea! Drapsi Drago. Único rey de los gitano. Drapsi. No creo que sea el mejor momento para brindar, Drago. No lo estoy haciendo aquí, chileno. Tengo que hablar contigo. Es acerca del negocio de los autos. ¿Qué es lo que pasa? No me digas que ya no salió competencia al camino. No, no, no es eso. Lo que pasa es que voy a tener que cerrar la bodega por unos días. ¿Cerrar? ¿Y pa' qué? Bueno... Asunto mío, ya. Asunto mío. Oye, es que esto no es nada el asunto tuyo, po' chileno. Acuérdate que somos socio en este negocio. Así será. Pero aquí el que manda soy yo. Y si yo decido cerrar la bodega por unos días, voy, la cierro y punto. ¿Estamos? Otra cosa. Necesito que me devuelvas el auto que le regalaste al Red Marquiares. ¿Qué pasa? Tú estás ahí loco si el auto ya está vendido. Ah, está vendido. ¿Y dónde está la plata que no la he visto entonces? Pero lo que pasa es que aquí los gitanos todavía no me han terminado de pagar. Yo estoy recogiendo esa plata. Mala suerte, entonces. Porque mientras no haya plata, entonces no hay auto. Por lo demás, tengo un mejor comprador que se lo va a llevar lejos de aquí. Así que esta misma noche lo paso a buscar. Quiero el auto lejos. Tú, Rey, va a tener que entender, ¿entendiste? Oye, Ciar, no tiene nada que entender si ya el Melquiares no está más en el campamento. ¿Cómo que el Melquiares ya no está en el campamento? Bueno, hermano, esa es una historia muy larga. En la que tú supongo tenís mucho que ver, ¿no es cierto, gitano cochino? Oye, ¿y qué le voy a decir a la gente del campamento si el auto no está más aquí? Ya se te ocurrirá algo, pues. Para eso tenís la cabecita. El asunto es que la bodega va a estar cerrada y el auto lo quiero lo antes posible lejos de acá. ¿Oíste? Oye, escúchame tú también una cosa, chileno. Mucho cuidado con andar metiéndome en problemas, ¿ah? Si no, pobre de ti, yo estoy viviendo un momento muy importante en mi vida. Sí, he luchado muchos años por llegar a esto. Yo soy ahora el nuevo jefe de este campamento y no voy a aceptar que nada ni nadie lo ponga en riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Disculpa, Ivanka, que ha llegado así de esta forma. No, está bien. No tenía que disculparte. Me da gusto verte, ¿sabí? Ya. ¿Y dónde fue que fuiste bronco y cuándo fue que volviste? Bueno, es que es una historia muy larga de contar y... andaba por acá cerca. Ah. ¿Tú supiste lo que le pasó a nuestro abuelo? Ya. Sí, precisamente de eso vengo a hablar contigo, Ivanka. El tío Melquiade quiere verte porque quiere conversar contigo. ¿Tú sabías dónde está? Sí, es... está acá cerca. Nosotras queríamos ir a ver a la abuelo, ¿vale? No, el Melquiade me pidió que solo fuera a la Ivanka. Ah, bueno, entonces... ¡vámonos, Arturo! Y... y usted, ¿de qué de aquí? ¿Está bien? Male, dísela a la abuelo que nosotros también lo queríamos harto. ¿Es así? Bueno, está bien. Deblea. Deblea, María Cajove. Es que yo no me puedo conformar, Yanko. No hace ni un día que el Melquiade se fue. Y ya todos se olvidaron de él. ¿Qué querés que te diga, Male Pasca? Yo estoy igual de confundido que tú. Es cierto que el Melquiade estuvo bien raro este último tiempo, pero... pero tenía sus razones, ¿no? Además de todos modos, él siempre le dio una oportunidad a su gente cuando... cuando se equivocaba. O me vaya a decir que no. Amén y diámbla, Leke. Así era. Mira, cuántas veces el Melquiade no perdonó al Branco. Ya. Y al Laszlo. Pero parece que eso a nadie le importa. Es que es como si hubiéramos vuelto a lo antiguo tiempo. Cuando se fue mi hermano Spiro, que era tan joven. Y tampoco nadie le dio una segunda oportunidad. Ni ya no, Male Pasca. A mí estas cuestiones apresuradas me dan muy malas espinas, ¿sabí? No, bueno, puede venir cuando las cosas se hacen en la rápida. Es verdad. Ay, que Santa Sara nos proteja. Para que no tengamos que pagar esto que se ha hecho. A mí lo que más me preocupa es que alguien le haya querido hacerle al Melquiade una mala juga. ¿Qué está diciendo, Yanko? Male Pasca. ¿Qué pasaría si yo te dijera que todo lo que le está pasando al Melquiade fue una traición? Ya. Ya, ustedes vayan y vuelvan rapidito porque tienen que estar de vuelta antes de que llegue nuestra DEI, ¿está claro? No te preocupes, hermana, si mi DEI va a tener que hablar mucho rato con el abuelo. Ya, pero yo digo que ojalá que terminamos esta diligencia el día, María Magdalena, porque yo estoy exhausta de andar de arriba para abajo, de abajo para arriba, porque yo también digo que este pueblo a la final es mucho más grande de lo que parece. Ay, floja, María Jacopé, los otros tres lo comprometimos para hacer esta cuestión. Y yo ya hice mi parte, así que se fueron las dos. Acúrate, Jacopé, no perdamos más tiempo. ¿Guardaste bien todo lo que tenía que guardar? Ya, ya, tú ten cuidadito con abrirle la puerta a cualquier pala sustancia. Ya, yo me puedo cuidar sola. Ya, la cuestión es que usted no la vea nadie. Ya te pléa. Una traición, dijiste. Ten cuidado, Yanko, con lo que pensáis. Mira que no es bueno estarse inventando cuestiones. No, yo no estoy inventando nada, Malepaska. Tampoco estoy seguro que todo sea cierto. Pero toda esta cuestión es bien rara, ¿no creís tú? Tú misma me dijiste que de uno por tres el Merquíade ya estaba afuera. Si hubiera sido cualquier gitano, ya, pero era el Merquíade, nuestro rey. A nadie era un secreto que el Merquíade tenía el respeto y el cariño de toda la gente aquí. Ese dolor va a ser muy difícil de olvidar. Ay, yo quisiera poder hacer algo. Cualquier cosa. Si yo pudiera hacer alguna cuestión para que el Merquíade volviera. No hay nada que yo quisiera más que eso, Malepaska. Pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, ¿sabí? Yo estoy dispuesto a llegar hasta la última consecuencia. O sea, que tú estás seguro que hubo una traición. Esa es la única esperanza que nos queda, Malepaska. Y yo me voy a aferrar a ella con toda mi fuerza. Ten cuidado, Yanko. Pero desde ya... Debí saber que contai con el apoyo de esta gitana vieja. Y que si algún día sabemos que hubo un traidor... Yo te voy a ayudar a desenmascararlo. Deberías comer más, Merquíade. No es bueno que los problemas te doblen la mano. Discúlpame, Baldomero, pero... Es que mi cuerpo se niega a recibir más comida. Si estás cansado, podría extenderte. Tú sabes que esta es tu casa por el tiempo que quieras. Gracias, paisano. Es bueno saber que todavía tengo un buen amigo. Aunque no lo merezco. No digas eso, Merquíade. Un amigo es un amigo. En las buenas y en las malas. ¿Quién será? No, 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 no. No te preocupes. Deben ser... Yovanka y Ivanka. Aquí, Ivanka. Hija, ahora soy yo el que necesita tu abrazo. Gracias por recibir a mi padre en tu casa, Baldomero. No tienes nada que agradecerme, Ivanka. Aunque con el deber de amigo nomás. Bueno, dejemos que Merquíade hable con su hija. Sí, claro. ¿Te querís sentar? Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasó, Dade? ¿Por qué tomaste esta decisión tan fuerte, Ver? Hice lo que tenía que hacer, hija. Ya no era digno de vivir con mi gente después de lo que le hice a mi mujer. Pero ella te quiere, Dade. Y te va a perdonar, estoy segura de eso, ¿sabí? Es lo que yo pensé, pero la Milenka ya no me quiere a su lado. Me tiene miedo y yo la comprendo. Perdí el amor de mi mujer y el respeto de mi pueblo. ¿Qué más podía hacer? Eso no es verdad. Sabí, nuestra gente te necesita. Tú siempre has sido un buen rey. Además está la mamá pasca, tení que preocuparte de ella. Ella está sufriendo mucho, Sabí. Es que un rey no solo debe preocuparse de sí mismo y de su familia. Un rey debe hacer lo mejor para su gente. Yo me dejé llevar por los celos y descuidé mi responsabilidad y... ahora tengo que pagar. Alejándome y... y olvidándome de que alguna vez... merecí ser el rey de los gitano. Mami siempre vaya a ser un buen rey, Dade. Eso no va a cambiar nunca, Sabí. Hija, de que en adelante solo voy a ser tu padre. El rey Melquía de... ya es cosa del pasado. Ese es mi destino y tengo que aceptarlo. Y quiero que mi hija, mi única hija, también lo acepte. El último acto de dignidad que puedo permitirme después de lo que hice. ¿María Salomé? Sensación. Tenía ganas de verte. Mejor te vas, Sabí. No, espera. Y también tenía muchas ganas de besarte. No seas te amo, ahora ya está mucho, por favor. Te echaba mucho de mena, en serio. No seas te amo. ¿Qué estás tratando de hacer tú? ¿Estás tratando de buscar ese maldito plural o no? Me quería engañar. Perdóname, yo te juro que no... Yo que casi he caído contigo otra vez, Estián. Eres malo, chileno. No digas eso, mi amor. Yo sé que está mal lo que hice, pero... Pero también tienes que entenderme. Yo necesito saber que no somos hermanos. ¿Y por qué no me dijiste eso cuando entraste a ver? ¿Por qué trataste de engañarme con tus besos? Perdóname, en serio. Y esos besos que te di no son de mentira. Piensa en todo lo que hemos vivido juntos. ¿Cómo van a ser de mentira? Yo te amo, mi amor. Y estoy seguro que tú... Aunque te vayas a casar con ese gitano... Todavía no te has olvidado de mí. Mira, Seastian. ¿No es todo lo que tú querías? Aquí no hay ni un lunar. No hay ninguna cuestión. Tú te das cuenta del ridículo que estás haciendo. Aunque yo no tenga el lunar que tiene tu padre, nosotros podríamos seguir siendo hermanos, ¿me entiendes? ¿Y si fuéramos hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Hermano o no, nosotros lo único que podíamos hacer es separarlo. No hay alternativa. Aunque se me parte el alma. Y ahora, por favor, ¿por qué no te vayas? Quiero estar sola. ¿Tu amor acaso está prohibido? Yo soy aquí, moriendo por estar contigo. Por amarte así. A un paso de tu boca y sin poder besarla. Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla. No hay alternativa. ¿Qué pasa con el amor? Ay, qué encachado, Ulises. ¿Sí? Sí, está bacanúa. ¿Sabes qué, Ofelia, yo creo que me gustaba más como antes con el televisor chico? Tenía mucho más onda este restaurante. No... Ulises, hay que estar a tono con los tiempos, ¿me entendí? Oye, ningún restaurante que se precie tal no tiene un buen televisor. Imagínate cómo se nos va a llenar ahora o cuando haya un partido. ¿Te imagináis la cantidad de gente que va a estar consumiendo aquí en el restaurante? Y con los bolsillos llenos que está la gente ahora y con ganas de gastar. Buenas tardes. Hola. Hola, don Rafita. ¿Cómo les va? Bien. Bien, ¿y en qué anda usted? Me viene a tomar un traquito, una brosa así. Ah, mire, qué bueno. Siéntese nomás. El Ulises lo atiende al tiro. ¿Quién, Chó? Chó, chó. Ay, ay, ay. Grande la tele. Sí, po. Hicimos una inversión con el Ulises. Ah, pero qué bien. O sea, le está yendo mucho mejor, ¿no? Eh, lo que pasa es que tuvimos como un golpe de suerte, se puede decir, ¿sabes? ¿Un golpe de suerte? Sí, po. Como una platita que cayó del cielo, ¿cierto, Ulises? Sí. Y, bueno, había que gastarla porque usted sabe, po. La platita que luego llega, luego se va, po. Bueno, no es la primera vez que escucho eso. Mucha gente en el pueblo que está teniendo un golpe de suerte. Qué raro. Ahí está la cotona de la vecindera, Murielcita. Gracias, señora Olimpia. Qué raro lo explique. Me preocupé harto de sacarle todas las manchas. ¿Está solita? Como quien dice, como deo. ¿No es que el Ismael se fue a la mar de nuevo? Qué raro que Rodrigo no se haya querido embarcar, ¿ah? Mira, el Ismael lo impitó, ¿ah? Pero dijo que tenía que quedarse aquí para atender los negocios, así que no se quiso ir. ¿Y no le parece raro eso? ¿Raro por qué, Murielcita? No sé, por raro que una mamá no sepa en qué anda metido su hijo. No, yo no me quiero meter en las cosas de él porque después hay problemas porque él dice que yo no le tengo confianza. Yo creo que eso es un error, señor Olimpia. ¿Cómo sabe si los negocios en los que anda metido Rodrigo no son muy cristianos, como se dice? Ay, ¿cómo se te ocurre, Murielcita? Tú menos que nadie debías disconfiar del que algún día va a ser tu marido, ¿no? Bueno, su carácter tendrá el rorrito, pero ahora ya no se ha metido más en cosas sucias. Esas mañas ya las dejó atrás ya. ¿Y usted está segura? ¿Tú no? Bueno, yo en realidad no sé, señor Olimpia. Con el tiempo he aprendido que de Rodrigo se puede esperar cualquier cosa. Juan, qué bueno que te encuentro. ¿Sabes que quería hablar contigo algo que me tiene un poco preocupada? ¿Que pasa algo malo? No, todavía no. Se trata del curso. ¿Sabes que los encuentro muy distraídos, desconcentrados? Les acabo de hacer una prueba y parece que nadie hubiera estudiado. Bueno, eso quiere decir que algo no está funcionando bien. No, si eso está claro. Por eso yo te quería pedir tu ayuda. Necesito que hables con ellos, que sí te hagan una reunión de apoderados para ver si ellos saben qué está pasando. Rosario, lo siento, pero no puedo ayudarte ahora. ¿Cómo que no? No, no puedo hacerme cargo de esos problemas por el momento. Pero, Juan, esa es tu labor en el colegio, ¿no? Sí, lo sé, pero te lo estoy pidiendo, por favor. Yo estoy con la cabeza un poco enredada y prefiero decirte que no puedo ayudarte a hacer el trabajo a medias. Sí, yo sé que algo te pasa, Juan. Te he encontrado un poco raro últimamente, pero no había tenido la oportunidad de decírtelo. Tú no estás bien. Puede ser. Soy un ser humano como cualquier otro, ¿no crees? Sí, por supuesto. ¿Por qué no me cuentas? A lo mejor si conversamos te puede hacer bien. Te lo agradezco, Rosario, pero prefiero resolver esto solo. Bueno, como quieras. Por el curso no te preocupes, yo me las voy a arreglar. Y cualquier cosa que quieras, cuenta conmigo. ¡Oh, mira, cantaremos por acá! ¡Ah, bienvenido a nuestra chara, Yanko! Garzán, me mangabas de llenar a usar sí, Emilenca. Emilenca, canás y más así. Los otros dos queríamos agradecerte por preocuparte tanto por ella, a pesar de que el mercade te trató mal por su culpa. La Milenca no tuvo la culpa de nada, Vinca. Era ese otro que andaba imaginando cosas que no eran. ¡Ah, claro está! Pero cualquier gitano se hubiera arrancado de al lado de la Milenca o le hubiera echado a ella la culpa de todo. El Yanko, en cambio, el Yanko fue muy noble. Yo hice lo que tenía que hacer nomás, Vinca. En todo caso, con lo que respecta al mercade, yo estoy muy triste con su partida, ¿no? ¿Y cómo lo tomó la Milenca? Bueno, mira, esto, la Milenca está... Afectada. Afectada, está muy afectada después, bueno, de todo lo que pasó es natural, ¿no? Pero mira, yo creo que en poco tiempo la Milenca se va a olvidar de Melquíades. Y va a poder poner sus ojitos en otro gitano. ¿Ya? ¿En otro gitano? ¡Ah, Yanko! ¿En vos, por ejemplo? ¿Cómo está? Se quedó dormido, ¿sabí? Débla, Bardomero. Me da tanta lástima aquí en el corazón de verlo así, ¿sabí? Es como si lo hubieran robado a la voluntad, no sé, una cuestión así. Porque él siempre es juar gitano, más juarte de todos, ¿sabí, Bardomero? Y ahora, no sé, tengo tanto miedo de que se vaya de verdad, que se vaya lejos de los otros. Ay, qué darle tiempo nada más. Un hombre como él no se dola fácilmente. Yo no voy a ayudar a tirar parrilla. No lo voy a dejar que se vaya de aquí. Tú lo querís mucho, ¿verdad? Bueno, es un buen amigo y si puedo ayudarlo lo voy a hacer. Eh, ah, lo que pasa, Bardomero, es que tú tenías un corazón de oro, ¿sabí? Yo estoy segura que la Santa Sara fue la que te puso en nuestro camino, ¿sabí? Porque primero me ayudaste a mí cuando yo era una gitana tonta y enamorada de Rafael. Y ahora te hacéis cargo de mi padre. ¿Qué es? Esas cosas, pollo, Anca. Sabes que no me gustan los sentimentalismos. Está bien. Bueno, y antes que te vayas, tengo que preguntarte una cosa. ¿Ya? ¿Y eso? A ver. Bueno, eso es lo que quería preguntarte. ¿No se suponía que para entregar tu plata tenía que morirse Rafael Domínguez? Yo no sé de lo que me estáis hablando, Bardomero No sé de dónde salieron los subbilletes, ¿sabí? Ivanka, no te hagas la inocente conmigo Porque no es necesario Si decidiste entregar tu plata Y no hacer caso de la condición esa que tú misma pusiste Bueno, yo me alegro por Rafael Pero yo no necesito esa plata Así que te la devuelvo Pero es verdad, Bardomero Yo no sé de lo que estáis hablando Yo te juro por la santa Sara Que no he pensado repartir mi dinero con nadie, ¿sabí? Yo quiero olvidarme de ese asunto, ya te lo dije Bueno, ¿y entonces de dónde salieron estos sobres? Porque yo sé que todo el pueblo anda cargado al billete Y agradeciendo tu generosidad Sí, sí, hasta mi hija recibió su parte Y luego los gaetes del supermercado, Ismael y su señora Los pescadores y todo Pero yo no sé de lo que estáis hablando, ¿eh? ¿Verdad? No tengo nada que ver con eso ¡Espera, espera, espera, espera! A no ser que el delincuente ladrón Que me robó la moneda de oro a mí Haya cambiado esa moneda por billete Y esté repartiendo ese dinero al pueblo Como si fuera yo, ¿ah? Eso sería mucho más raro todavía Ningún ladrón con la cabeza bien puesta Va a hacer una cosa así Es verdad Aunque si existe Parecería un monumento ahí en la plaza Bueno, ¿y qué hago con esto? Bueno, no me preguntes a mí Sí, sí, te lo regalaron Es tuyo Que la milenca se fije en mí Pero ¿de qué están hablando ustedes dos? La milenca y el merguíate están casados todavía Para eso se puede arreglar, Yanco Mira, es cosa que el drago convoca la crees Y ese marlimón no queda invalidado Guasi, es sin a Yanco Además, hay que tomar en cuenta que la milenca es muy joven Y no se la va a podérsela sola con su vino, no Ella necesita a su lado un hombre que la quiere de verdad Y que la cuide ¡Ea! ¡Ea! Pero eso que me Bueno, esto porque tú siempre has querido a la milenca Ah, claro Bueno, ahora, mira Podéis mirarla con otros ojos No me voy a negar que la milenca es una gitana preciosa Bien parecida como su padre La milenca es la gitana más bonita de este campamento Pero eso no es la cuestión, hazlo La milenca está casada con el merguíate Y él recién se fue A mí me parece muy feo estar hablando de eso así tan pronto, ¿no? O Yanco, Penelo, Chachipé Mejor anda y habla con ella un poco Yo estoy segura que eso le va a hacerle re bien Black, despiértala nomás ¡Yanco! ¡Sersa! ¡Ay, Debra, estoy saúl, te saúl! ¡Ya, Jacobe, no te colgáis más de niña! ¡Ay, de mí, de mí, de mí! ¡Meno mal que llegaron de una vez por todas! A la hora que nos traten llegando A ver, ¿qué le digo yo? Ya, ¿vino alguna persona por estos lados, Salomé? Yo, Nico, ¿y a usted cómo le fue? Bien, de lo más bien Terminamos con todo Estamos listas Así que las otras ahora podemos ser tranquilitas ¡Ay, que Dios te oiga, Piorrilla! ¡Que Dios te oiga! Permiso, buenas tardes, queridas damas Permiso Buenas tardes, inspector Nuestra de Inusta Así que no va a poder atenderlo No me diga, qué lástima Porque justamente venía a hablar con ella Sobre la extraña y misteriosa desaparición De las monedas de oro ¿Y qué ha pasado con eso, impestor? ¿Acaso fue que encontraron al ladrón? Justamente de eso también quería hablar con vuestra madre Pero aprovechando que ustedes están aquí Me gustaría hacerles algunas preguntas Ya, señora, aquí está el presupuesto de la asamplación del local A ver, está bien Espero que le agrade el precio No es que me agrade o no me agrade, maestro ¿Él lo ha acordado? Sí, lo mismo ha acordado Sí, totalmente de acuerdo Mira, creo que está bien Pero no, yo creo que está bien Fírmenos más, mamita Bueno, ojalá empiecen mañana mismo los trabajos a ampliación, ¿ah? Estoy tan nerviosa Nunca creí que va a llegar el momento de empezar a ampliar el supermercado Aquí está mi firma Entonces mañana empezaríamos a hacer todo lo... Lo... Es impresionante Sí, pero y sin fallas, por más Sobre todo el lunes, ¿ah? Esas lunes, ¿ah? Y a portarse bien ¡Ay, qué felicidad tan grande, papi! ¿Cómo le das, señora Adela? Ah, qué bueno que teniste por aquí, por Dios Oh, Rafaelito, qué agradable Felicita ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Eh, sí, necesito un champú, pero en bolsita Está quedado bien y nomás por Rafaelito, está en su casa Ya, gracias ¿Así que van a hacer una ampliación? Sí, poca cosa Es así, un poco para mejorar el look del supermercado O sea, le está yendo mejor O sea, que la verdad es que un acreedor que teníamos nos canceló la deuda Y así pudimos hacer una pequeña inversión Ya Pequena, sí Qué bueno Claro Bueno, de un tiempo a esta parte a mucha gente del pueblo le está yendo mucho mejor Sí, sí, sí Gracias, al cielo Permiso En la casa del baldomero de San Tú declarle, yo banca Ya, de allá vengo También está tu hijo, mamá pasca O branco Ya No lo sabía eso El baldomero tiene un corazón de oro, ¿saben? Me prometió que va a cuidar a Modat y que no va a dejar que se vaya más lejos Ah, eso me pone muy tranquila Saber que mi hermano está con su familia Y por qué decía eso, a ver Bueno, por el branco, él es su familia ¿Por qué pensabas tú, yo banca? No, nada, nada Eso sí, saben que nadie tiene que saberlo Esta cuestión tiene que quedar entre los otros Y el drago, también se lo tengo que decir a él No, al drago no ¿Por qué no? Si es el mejor amigo de Modat Ya, pero el drago tiene mucho problema Mejor dejémoslo para después ¡Joanca! ¡Qué sorpresa! Pensaba ir a tu casa para darte la noticia Pero ya que estáis aquí ¿Qué noticia? A ver Saluda al nuevo patriarca de este campamento, Joanca ¡Patriarca! ¡Tú, drago! No le habían contado nada todavía Yoc, pero pensábamos hacerlo drago Pero cómo, si no hace ni un día que tu rey se juega del campamento En este campamento, Joanca Parece que a la gente no le gusta estar ni un solo día sin tener que enguie su paso Ejá, el pueblo me lo pidió Y bueno, yo lamento mucho lo que le ha pasado a Armerquíade Pero tuve que aceptar Bueno, la verdad es que yo no te veo muy triste por lo que le pasó a Modat, ¿sabí? Triste estoy, Joanca Pero alguien tenía que tomar la rienda Ahora que Armerquíade no está Yo fui el que más lo defendió en la CRI El llanco es testigo ¿No es cierto, gitano? Bueno, yo lo dejo para que sigan conversando Yo solo venía a pedirte a ti que juegues ahí esta noche a mi capa Para que me tirara ahí la carta Allá voy a estar, drago Ándate tranquilo Beblea, entonces Sí, Joanca No te preocupes Yo voy a seguir el ejemplo de tu padre Para guiar los destinos de este campamento Y quién sabe Para guiar los destinos de todos los gitanos Beblea Beblea Y usted, ¿por qué no quiere hacer una pregunta a los otros? Los otros no sabemos ni una cuestión A ver, señoritas La investigación que mis hombres han llevado adelante en este caso Los resultados arrojados Nos dan, ¿cómo llamarle? Son erráticos No, no, perdón No quiero asustar Tampoco alarmarlas Solamente decirle que Bueno, ustedes comprenden, ¿verdad? Bueno, impestor Entonces, si los resultados de esos que usted dice son erráticos ¿Para qué se complica mal la existencia? No investigue mal y punto Claro, total no va a ser el primer caso Sin solución ¿O no? Eso es cierto Sí, ahora pensar de esa manera Sabiendo aún que El costo millonario que ha significado este robo es extraño Ajá, no hay para tanto, inspector Además, nosotras no somos pegadas a la cuestión de materiales Es verdad Además, nosotras tenemos como dos baules llenitos de orégano ahí arriba Es curioso pensar de esta manera en momentos como este Ahora Yo no puedo acoger la petición de ustedes Es decir, no puedo suspender la investigación La mano de la justicia y su dedo acusador no debe relajarse ni tensarse ante a premios económicos, señoritas Ah, ya, bueno, pero a ver, inspector Si usted sabe algo de este asunto, de la moneda, ¿me entiende? Es mejor que usted lo trate con vosotras Correcto Es verdad ¿Sabes lo que pasa? Es que mi idea está así llena de problema personal en la cabeza Sí, sí, sí Entonces no sería bueno, no sé, que nosotros la siguieramos preocupando No sé si usted me entiende Ya, yo digo que usted se tiene que ir a preocuparse de la gente de Valida de allá afuera Eso es lo más razonable ¡Deblea, inspectores! Listo, abuela Me gustó como quedó No es ni tan fino ni clásico como el que teníamos en la otra casa Pero, en fin, peor en nada ¿Usted se tenía bien guardada esta sorpresa, abuela? Ay, hace tiempo que tenía ganas de botar a aquel otro a la basura Ni siquiera tenía dos sillas iguales Perdón ¿Y esto? Es una sorpresa que nos tenía la abuela, papá ¿No te parece bonita? ¿Te gusta? Sí Pero a mí me gustaría saber ¿De dónde sacó plata para comprar esto, mamá? Ay, no es para tanto No sé ni siquiera es tan fino Mamá, esto debe ser carísimo Nosotros no estamos en condiciones para enfrentar un gasto de esta naturaleza Papá, ya está pagado, ¿qué te preocupas? ¿Cómo? Pero, yo apenas tengo para comprarme un champú en bolsa Mamita Mamita, dígame, ¿cuánto le costó esta mesa? Ay, me parece tu pregunta de pésimo gusto, Rafael Mamá, eso da lo mismo Quiero saber de dónde sacó la plata Digamos que fue un ángel guardián Que se propuso devolvernos algo de lo que nos corresponde Señora, ¿les traigo su tecito? Claro que sí A mí también tráigame un tecito, miña ¿Y tú, Rafael? Déjate de preguntas Y siéntate para estrenar el nuevo comedor Y siéntate para Se pica el sol ¿Qué pasa, Rafael? Violeta Quén пять Estraí ¿Qué pasa, María? No piénate para correr Esto se pica el minuto Jacobé, resígnate Si esa flora no sonaba a ti Oye, ¿y cómo podía estar tan segura? ¿Acaso que tú pensabas que te la mandó a ti? ¿Cuándo van a seguir con la contera esa? ¿Usted de tuya? A ver, se lo me ayuda aquí ¿Dónde está mi de que ya está listo todo esto? Ya, yo le voy a tocarle la puerta Y me dijo que salía al tiro Y ahora lleva como dora metida dentro del baño ¿Y cómo le habrá ido con el abuelo? Disculpe Señora hija ¡Mamá! ¡Estoy preciosa! Ya, te parecía la princesa del abuelo De verdad me veo bien Supongo mal que tú no te vestiste así para comer con los otros Y yo, bueno, ¿saben? Ustedes empiecen a comer nomás Porque yo voy a salir un ratito Y no voy a contestar ninguna pregunta Así que no pierdan su tiempo, ¿estamos? Ya, yo te apuesto que te vaya a ir a una cita amorosa Y que, y que a lo mejor tiene que ver con esa flor es maravillosa Ya le dije que no voy a contestar ninguna pregunta, ¿estamos? Ah, lo que le quería decir Estuve con el abuelo y le mandó todo su cariño Él, ¿saben? No está muy bien Pero yo estoy segura que va a salir de este mal paso Teníamos que rezarle a la Santa Sara por él ¿Y dónde estaba? ¿En un hotel? ¿Yoc? Estaba... Bueno, este es un secretito Está bien Está donde Bardomero Pero usted de calladita porque él no quiere que nadie lo sepa ¿Está bien? Ya, ya ¿Saben lo que supe? ¿Sabían ustedes que el delincuente que me robó la moneda de oro a mí Está repartiendo mi dinero al pueblo? ¿Y cómo? ¿Subiste esa cuestión? ¡Bardomero me contó! ¿Verdad? Dice que todo el pueblo está comentando lo generosa que soy yo ¡Debla! Pero ya va a ver a este delincuente cuando lo pillen Ahí vas a ver quién es Jovan Candich Porque el que ríe, ahorita, morríe ¡Arf, arf! ¿Sabís mal? El delincuente ese es como el Robin Hood Ese que le sacaba a los ricos para darle a los pobres El héroe literario, ¿vale? ¿Eh? ¿Sí sé quién es? Pero bien héroe hay que hacer para robarle a una gitana Por mucho dinero que tenga Ese dinero lo ganó mi esposo Jairo Que en paz descanse con muchos cuartos, ¿saben? Ya, señorita preciosa Mejor te vaya a tu cita antes de ponerte malhumorada Pero... Es verdad Y... ¿Para qué sepan? Yo no tengo ninguna cita, ¿estamos? Debla y... Bueno, yo... ¡Guerbo! ¡Cuando huerba! ¡Deblea! 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 A lo mejor podríamos salir a dar una vuelta ¿Qué pasa? ¿Quieres que te diga lo que pasa, Rodrigo? Pasa que las cosas están llegando demasiado lejos ¿De qué estás hablando, Muriel? ¡Qué sé que andas en negocios sucios! Mira Si vas a empezar a hablar de cera, mejor me voy entonces ¡No! Tú no te vas a ir a ninguna parte porque no es todo lo que te tengo que decir ¿Ah, no? ¿Y quién se supone que tengo que escuchar ahora? Ah, ya sé ¿El Mario te anduvo contándole cera? Ese hijo tuyo no se cansa de abrir el hocico para contar mentiras, ¿no es cierto? ¡No! Él no me ha dicho nada Pero habría que ser muy ciega para no darse cuenta Te advierto, Rodrigo No voy a aceptar que conviertas a mi hijo en un delincuente como tú Perdóname, no quise pegarte Yo pensé que hayas cambiado, Rodrigo Pero sigues siendo el mismo matón de siempre Muriel, no sé qué pasó, en serio ¡No! Yo no sé lo que me pasó que volví a creer en ti No me doy cuenta de lo que eres ¡Eres un delincuente! ¡Un delincuente! Muriel ¡Ándate de mi casa, Rodrigo! ¡Ándate! No me doy cuenta de lo que te vas a gustar ¡Ay! ¡Ay ¡Oh! ¡Ay, o钿! ¡Ay! 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 Pasca, sé que tu país dolía conmigo porque sentí que yo le he quitado el puestor, ¿me entiendes? Tú todavía no haría el rey, Drago, y que no se te olvide. Quería pena al jefe del campamento y está ya a prueba. De todas maneras, yo quiero decirte que nunca he buscado el poder. A tu hermano se le dieron malas cosas y eso. Yo sentí que era mi bebé que ocupaba su lugar. Sobre todo después de que el resto de los gitanos me eligió. Tú no tenés para qué darme explicaciones a mí, Drago. Si yo vine aquí hasta tu chara, fue para verte el futuro. Bueno, yo sé que viniste a eso, pero de todas maneras no me gustaría sentir de ti malos sentimientos hacia mi persona. Si hay algo que yo quiero recobrar en este campamento, es la armonía. Y en eso tú soy muy importante. ¿Y de cuándo que yo soy tan importante, Drago? La gente te quiere, Pasca, y eso siempre importa. Mejor saca una carta para verte el futuro, que a fin de cuentas lo único que importa es el futuro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sacá otra. Capo, ¿qué dicen? No te queís callada. ¿Quién es mi futuro el que está viviendo? Vaya a tener tu instante de gloria, Drago. Por un momento, muy luego, todo va a salir a pedir de boca. Vaya a tener un rato una vida muy feliz. Vaya a tener poder. Pero eso es muy bueno lo que me estáis diciendo. Muchas gracias por decirme eso. A mí no me agradezcáis nada, Drago. Agradecele a las cartas. Ellas son las que hablan. Pero yo que tú tampoco le agradecías mucho. Porque esta carta te trae malo augurio. ¿Malo augurio? Cuídate mucho, Drago. Porque alguien muy cerca tuyo, alguien que te ayudó a estar donde está y ahora, te va a traicionar. Buenas noches y bienvenidas. Buenas noches. Eh, este, no, está bien, está bien, porque tengo que esperar a una persona. Sí, venga conmigo, por favor. Ah, bueno. No, pasa conmigo, mamá. No. Es aquí, permítame. Gracias. Bueno, parece que llegué de adelantada. No se preocupe, estamos aquí para atenderla. ¿Le apetece beber algo mientras? ¿Un mango sour? Sabí que mejor, prefiero un jerez, está bien. Ah, cómo no, eh. Bueno, gracias. 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 Gracias por venir. Te ves preciosa. A esa payasada yo no te la voy a creer. ¿Quién va a querer traicionarme a mí? Yo no vine aquí para que dudara de mí, Drago. Si no querí creer lo que te dice en la carta, entonces yo mejor me voy. No, espera. Si lo que yo estoy diciendo es que me di más pista. Si la carta dicen que alguien me va a traicionar, o no, a lo mejor también, ¿por qué no? Me pueden decir quién va a ser. Saca otra carta. Ya pues, habla. No sea impaciente, gitano. Déjame concentrarme. Esto no se ve nada bueno. ¿Cómo que nada bueno? La traición va a venir de ti mismo, Drago. Tú mismo le vas a ayudar al traidor a consumar su plan. Pero, ¿cómo? Eso no lo dice la carta. El destino es así. Aunque parezca que tú estás haciendo todo para salvarte, lo más probable es que cabís tu propia tumba. No, Pascar. Lo que pasa es que tú estás enojada conmigo por lo que le pasó a tu hermano. Y tú creí que yo tengo algo que ver en eso, en su desgracia. Por eso me estás diciendo toda esta lecera, para confundirme. Pero eso no es justo, no es honesto. Yo estoy muy dolía por lo que le pasó al Marquíade, Drago. Pero yo también soy honesta con este don que Dios me ha dado. Así que si querís creer, bueno. Y si no, cosa tuya. Pero no te olvidé, Drago. El destino, el destino. ¡Gitana bruja! ¿Qué estáis haciendo aquí, Rafael? ¿Yo? Bueno, yo te invité, Joanca. Y me alegra mucho que hayas aceptado mi invitación. ¿Tú? ¿Entonces fuiste tú el que escribió esta tarjeta? Tebla, Rafael, sabí. Parece que me equivoqué, que comprendí mal las cuestiones. Mejor me voy. No, no, Joanca, pero no entiendo. ¿A quién esperabas entonces? No, 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 a nadie, a nadie. ¡Buenas noches! No, no, Joanca, no te voy a ir. Por favor, dame una oportunidad. Lo que yo puse en esa tarjeta es verdad. Hay cosas que yo no he podido olvidar. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de todo lo que no hemos hablado durante estos años? Es que, David, Rafael, ya es muy tarde para eso. Porque es que tú has cambiado mucho, David. Ya no eres el mismo hombre del que yo. Bueno, tú sabí. Desde que yo llegué a este pueblo, lo único que me ha hecho sentir sabí lo que es. Que nunca te voy a haber muerto, eso. No, no, Joanca, mira, yo sé que... que no me he portado muy bien contigo. Pero en el fondo sigo siendo el mismo hombre de antes. De verdad. Mira, por lo que alguna vez vivimos juntos, dame la oportunidad de mostrarte que no soy el monstruo que tú crees. Por favor. Ay, ya. Yo no sé usted en dos, pero yo no me puedo quedarme tranquila sabiendo que mi D. anda por ahí a la deriva en la mitad de la noche. ¿Por qué no la vamos a buscar mejor? Ea, es secuela. Yo, 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 yo. No se mueven de acá ustedes. ¿Y por qué no, Salomé? A ver. ¿Acaso a ti no te interesa saber dónde está mi D y con quién está? Ah, pero por supuesto, a mí me interesa todo lo que pasa con nuestra D, pero nuestra D es una mujer grande, ya sabe lo que hace también. Ya, ¿tú estás segura de que mi D sabe lo que hace? ¿Sabía una cosa? A ver si mi D se comporta mucho peor que los otras tres juntas. Eso es verdad. Ya, acompáñenme para buscarla. ¿Hasta cuándo ustedes no se mueven de acá, se acabó? Por muy cabra chica que sea nuestra D, nosotros no tenemos derecho a andarla controlando. Pero María Salomé. Ah, no, ya. ¿Sabéis qué hace más? Vamos a agarrar los cafés, vamos a irnos para arriba y nos vamos a dormir porque hace muchos sueños, ¿se acuerdan? ¿Sabéis que yo hago lo que quiero? Ah, y yo también hago lo que quiero y digo que se vayan para arriba. No me gusta que me manden. No me gusta que me manden y manden todo el tiempo, tú también. ¿Cuándo fue la última vez que brindamos? ¿Te acuerdas? No, este, prefiero no acortarme de eso. Yo me acuerdo perfectamente. Probé una botella de la casa. Y nos fuimos a la playa a brindar. Esa noche tú estabas tan linda como estás ahora. Deb, la nódica y esa cuestión, ¿eh, querid? Ya ha pasado demasiado tiempo. Lo tomamos la botella entera. Y después lo fuimos a andar a la playa. ¿Y tú me acuerdas? Esa noche yo conocí lo que era la felicidad. Y no se me ha podido olvidar. Brindemos por eso. ¿Por qué estáis haciendo todo esto, Rafael? Ay, ya te dije, Ivanka. Porque quiero... Quiero que comprendas que... Aunque haya pasado tanto tiempo... Aunque uno haya cometido tantos errores... En mi corazón el tiempo está intacto. Y aún sigue siendo lo mejor de mí. ¿Y por qué esperaste tanto para decírmelo? No entiendo. Porque estaba muy dolida, Ivanka. Muy dolida. Pero mejor no hablemos de eso, ¿ya? Ivanka. Escúchame, desde que supe que yo soy el padre... De una de tus hijas. No he dejado de pensar en nosotros. Ya está bien, tal. No voy a insistir en saber cuál de las tres es. Por ahora... Estoy contento aquí, conversando contigo. Como dos buenos amigos. Permiso. Bueno. Gracias. Espero que les guste la comida. Gracias. Gracias. Y la compañía. Pero ¿cómo? ¿O sea que no tiene el lunar así? No lo tiene, mamá. Pero Sebastián, ¿usted está seguro? A lo mejor ella lo tiene un poquito más abajo, como usted. Oye, escudero, corta. Le hice el medio ridículo hoy día tratando de descubrirle ese lunar que tiene en el cuello. ¿Tú quieres que siga insistiendo? Su, sí. Entonces eso significa que ella no es nada la hija de mi jefe. Eso no significa nada, escudero. Y no puedo creer cómo todavía sigues creyendo en esa teoría del lunar que tienes tú. Oye, esa teoría del lunar es bastante inteligente. Mire, yo le voy a explicar. Mi jefe lo tiene. El padre Juan también lo tiene. Usted lo tiene, pero un poquito más abajo, pero también lo tiene. Entonces, obvio, obvio que la María que tenga el lunar es la hermana suya. Pero no lo tiene, ¿ok? Métete en la cabeza, no lo tiene. Bueno, entonces vamos a tener que pensar en otras estrategias. No, no, no. Por favor, tú no vas a pensar en nada, ¿ya? Pero, pero ¿sabes que a usted le da lo mismo que la María Salomé sea su hermana? Sí, escudero, ya me da lo mismo. Como con todo lo que hay de su idea, me da lo mismo. Y por favor, no me vuelvas a meter en tu estupidez, ¿está claro? ¿Cuánto me quedé? Pero comas algo, pues. Oiga, la vida sigue para adelante. ¿Estás seguro, Blanco? Para mí la vida ya no tiene sentido. Pesano, Valdomero, ayúdeme. Déjame el guía de gitano. Él sabrá lo que hace. Lo que le pasó fue muy fuerte y cuesta reponerse de algo así. Cuesta mucho. Gracias por la ayudita, oiga. A mí también me dolió cuando me echaron del campamento. Pero la vida sigue y hay que echar para adelante nomás. Pero tú eres joven, Blanco. Ya soy demasiado viejo para pensar que la vida me puede dar una segunda oportunidad. No, señor. A mí mi madre me enseñó que la Santa Sara hace milagro. Y yo estoy seguro que ella le va a dar una segunda oportunidad. Bueno, no le des falsas ilusiones. A veces estas cuestiones no son como uno se imagina. ¿Estás esperando a alguien? Mejor me voy para adentro, paisano. No quiero molestarte si tienes visita. ¿Vale? Y no vaya a saludar a tu hermana, rey de los gitano, que te he hecho tanto de menos. Romané, amor gitano.